¡Sus padres que están sentados atrás, que se vengan para acá! ¡Todas esas hordas de huevones, vengan para acá! ¡Que vamos a gozar con 610 en la coja! ¡A ver, el tío que está en liso, ¿qué pasa? ¡50! ¡Ha venido con mucho aquí! ¡Sí! ¡Y te has venido con la camisa de colegio! ¡Con con tu barrio! ¡Ah! ¡Están tirando a todo el mundo! ¡Vénganse a la pieza! ¡610! ¡Mírala! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ahora que se huele a la pista?! ¡¿Qué?! ¡Guau! ¡Guau chupapaya! Bueno, es un verdadero placer para nosotros estar aquí en la unidad vecinal número 3, mi barrio. ¡Toma pinta no hay en tu bolso! ¡Yo he parado en Breña! ¡La he pasado en Breña, mi barrio! ¡Puta que es enero de un par de... todo en su barrio! ¡Toma figuretis! ¡Toma en Breña! ¡He venido aquí en la unidad vecinal número 3, en el Blot 54! ¡Un saludo para mi causa, Daniel Ronduro, más alcohólico que la concha de su mare! ¡Ahí a Tato, a Loki, a Jimmy Pepinos, a Badá! ¡A toda esa gente que ha venido a gozar y a disfrutar esta noche! ¡A la J! ¡Estas son mis pistas! ¡Estas son mis pistas! ¡Es que eso pasa! ¡Eso es que eres cabrito! ¡Oye! ¡Pasa en la gran familia, weón! ¡No, compadre! ¡Hay que poner un poquito de... tensión! ¡Un poco de suspenso! ¡Un poco de suspenso! ¡No se va a pasar! ¡No somos el rico! ¡Oye, imbécil! ¡Ibécil! ¡Home, cochita! ¡A ver, sí! ¡Siii! ¡Vamos! ¡A ver, toda la gente ahí! ¡No llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡Cuándo llegaré! ¡No llegaré! ¡Sí! ¡Sentao! ¡Me estando en lo que veo todo el día! ¡Farones! ¡Que matan a huevones por boletas! ¡De culto en el día! ¡Ah! ¡Chibolas! ¡De 13 años! ¡Baratas! ¡Ven las reginas ofreciéndose como mercadería del día! ¡Ven! ¡América Latina como se elimina por más de droga y la gente vecina! ¡Si ya veas correctamente! ¡Tu roba! ¡Te miras diferente! ¡Porque tienes chamba! ¡Porque las prestas trans! ¡La beca no eres respetado! ¡Se miran como bichos raros! ¡Mi tierra siempre rollena de clamos por el liberalismo de los gringos! ¡Los latinos! ¡Vengan sin recursos pesos! ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Sigue la gana a Ale! ¡Ah, ya! ¡Eso sí me gustó! ¡Oh yeah! ¡Cuándo llegaré! 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 Han acentado, mirado en la sociedad de la vida Hay una ruleta con el hombre día a día Que se olvida, que se olvida No recuerdas, día a día Violencia, exigencia, sexo, droga, alcohol Esto inunda la nación ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Qué año? Bebeando con mucho sabor Mira que tierra se lo ponga No llegará ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¡Soy el Madrid! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, vamos de tres carajo! ¡Mano arriba! ¡Vamos de tres! ¡Vamos de tres! ¡Soy el Madrid! ¡ orchestral! ¡Mondé política!! ¡Hola, empí! ¡Este no puede comprar! ¡Dónde se los puedo comprar! ¿Este es un pobra? ¡Dónde se la va a ser mayor manager! ¡Que si le lo ves al negro, él es pachaca vida! ¡Liva el techo de Tatány, Pancho Fierro! ¡Puma!